A medida que envejecemos, especialmente después de los 40 años de edad, comienzan a aparecer los problemas de salud. Uno de los más comunes y que a veces es de los más peligrosos de experimentar es la hinchazón de pies y tobillos. ¿Pero por qué? ¿Por qué será que aparecen los pies y tobillos hinchados? Dependiendo de la situación, esto podría deberse a una retención de líquido, una insuficiencia del corazón, un hígado enfermo, daño renal y mucho más. Lo más importante es saber cómo identificar la causa para poder hacer algo al respecto antes que sea demasiado tarde. De manera que en el video de hoy voy a revelar por qué usted tiene los tobillos y los pies hinchados y cómo solucionarlo de manera natural y efectiva. Un cordial saludo a todos a la doctora Agustín Landívar, naturópata, acupunturista, médico convencional y fundador de DrLandívar.com. En este canal comédico convencional trato a mis pacientes a través de la medicina natural, la homeopatía y la acupuntura antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Por lo tanto, si usted es nuevo en el canal, considere suscribirse y presione la campanita aquí abajo para recibir notificaciones y ser el primero en ver el nuevo video. Si necesita una consulta online o suplementos de calidad para su enfermedad, visite DrLandívar.com. Y quédese hasta el final del video donde ver tips y videos relacionados con este tema. La aparición de los pies y tobillos hinchados pueden ser causados por una gran variedad de factores de salud. Dependiendo de la causa, esto puede variar de leve a muy grave. Es más, es de vital importancia saber que en algunos casos, esta condición requiere una atención médica de urgencia. La hinchazón de pies y tobillos hinchados es de atención médica urgente, sobre todo si viene acompañado de los siguientes síntomas. Dolor en las piernas, tobillos o piernas que están calientes, enrojecimiento, inflamación, hinchazón que viene acompañado de alguna fiebre o dificultad para respirar, opresión y dolor de pecho. Todo va a depender si estos otros síntomas vienen acompañados de su hinchazón de pies, tobillos o piernas. De manera que en el video debe revelar por qué usted tiene los pies y tobillos hinchados y cómo solucionarlo de manera natural y efectiva. Número uno, si usted sufre de pies y tobillos hinchados, es posible que tenga una retención de líquido. Aunque usted no lo crea, la retención de líquido es algo muy común. No poder eliminar la cantidad adecuada de líquidos a diario puede provocar la aparición de algo denominado un edema. El edema es una condición muy común donde el exceso de líquido queda atrapado en alguna parte del cuerpo, sobre todo entre la piel y el tejido del organismo. Esta retención de líquido puede causar una hinchazón de tejidos en los pies, los tobillos o las piernas. Y uno de los principales motivos por el cual esto puede suceder se da porque los riñones no consiguen eliminar la cantidad suficiente de líquido que necesitamos a diario. Esto no significa que algo esté mal con los riñones, sino que sencillamente no están trabajando como deberían. En algunas ocasiones puede haber una infección, por ejemplo, de los riñones y esto no les permite funcionar como deben. De cualquier manera, siempre es bueno tomarse algo que pueda ayudar a esos riñones a mantenerse funcionando de manera apropiada. Por ejemplo, podría tomarse un té de menta bien cargado y oscuro, un jugo de perejil tal vez dos veces al día, o incluso una buena infusión de cola de caballo hace de maravilla. Si prefieres, siempre hay una buena combinación de hierbas y suplementos que también podría tomar para poder mejorar la función renal. Si necesita una fórmula de calidad para este propósito que pueda ayudarlo a mejorar y mantener esa función renal adecuada, busque el Uriessence de Fineland en drlandivar.com. El Uriessence contiene cola de caballo, uva ursi y otros 25 ingredientes 100% naturales para la función renal adecuada. Número 2. Si tiene hinchazón de pies y tobillos, podría estar haciendo mucho calor. Aunque usted no lo crea, los cambios de temperatura y los cambios de clima también son dos factores muy importantes que pueden ocasionar una hinchazón de pies y tobillos. Sobre todo suele ocurrir con mayor frecuencia en climas cálidos, donde nuestras venas se expanden como parte de un proceso de enfriamiento natural en el cuerpo humano. Vea, cuando cambia el clima o se pone un poco más caliente de lo normal, nuestros fluidos corporales se expanden y estos pueden extravasarse a los tejidos, sobre todo en las piernas o las partes más bajas del organismo. El problema con esto es que a veces nuestras venas no son capaces de sostener la sangre que necesita volver al corazón y ésta termina acumulándose en las piernas, creando un problema. Esto es algo muy común en personas que sufren de problemas circulatorios, por ejemplo. Si usted ve que esto le está sucediendo, intente sumergir sus pies en agua fresca, beba mayor cantidad de agua fría, eleve sus piernas o incluso use medias de soporte que aprieten sus pies para poder evitar que se hinchen. Todas estas técnicas ayudan mucho más de lo que usted imagina. Número 3. Si sufre de hinchazón de pies y tobillos, podría estar con una insuficiencia venosa. Millones de personas entre estas, mayormente mujeres, son las que sufren de una llamada insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa sucede cuando nuestras venas, especialmente las que tenemos en las piernas, no son suficientemente fuertes para poder soportar el peso de la circulación sanguínea hasta el corazón. Cuando esto sucede, la acumulación de la sangre en nuestras piernas puede provocar una inflamación en nuestros pies y tobillos. Las venas se debilitan y ya no pueden retener la sangre que se acumula por la gravedad en los lugares más bajos. Lo normal sería que nuestras venas puedan mantener el flujo de sangre hacia arriba, hacia el corazón. Nuestras venas tienen algo llamado válvulas unidireccionales y cuando estas válvulas se dañan o debilitan, la sangre se filtra y se vuelve hacia atrás, impidiendo que la circulación continúe hacia arriba. Si esto sucede, hay muchas cosas que se pueden hacer para intentar resolver el problema. Levante sus piernas por la noche cuando duerma, intente no quedarse de pie mucho tiempo o incluso puede tomarse ciertas hierbas y suplementos que han demostrado poder ayudar con esta condición de salud. Si quieres saber cómo hacer para mejorar esta condición donde hay un problema de circulación hacia el corazón, échale un vistazo a este video justo después de este episodio. Y si necesitan una fórmula de calidad que pueda ayudarlo con esta condición de salud, busque el Vein Flow y el On Cardio de Fineland en drlandivar.com. Número 4. Si se le hinchan los pies o tobillos, esto podría ser un síntoma de insuficiencia cardíaca. Es muy común cómo tendemos a olvidar de que el corazón es el órgano circulatorio más importante en el cuerpo humano. Lo más impresionante de todo esto es que nuestro corazón nos avisa cuando las cosas no están funcionando como deberían. La hinchazón de pies y tobillos es uno de estos avisos. Vea, una insuficiencia cardíaca ocurre cuando nuestro corazón no puede bombear sangre correctamente o de la manera en que debería. Cuando esto sucede, especialmente con el lado derecho del corazón, nuestros tobillos se pueden hinchar, sobre todo por la noche. La falta de circulación hace con que se quede mucha de nuestra sangre en la parte inferior del cuerpo. Ahora, tenga mucho cuidado porque si usted ve que esto le está sucediendo, especialmente por la noche, es una muy buena idea hacer todo lo posible para visitar a un especialista y que pueda ver cuál es el problema. Otros síntomas que le pueden estar avisando de que usted está sufriendo de una condición cardíaca incluyen, por ejemplo, molestias al acostarse, toser o expulsar líquido de color rosado, tener un moco espumoso, sentir dolor en el pecho, falta de aliento y mucho más. Si tiene estos síntomas, le sugiero haga una cita con su médico lo antes posible. Número 5. Si sufre de hinchazón de pies y tobillos, podría tener un coágulo atascado. Eso es algo que hoy en día, especialmente con todo lo que estamos viviendo, deberíamos saber. Vea, un coágulo es una condensación de sangre que puede tapar la circulación en cualquier parte de nuestro cuerpo. En algunos casos, se pueden formar dentro de las venas, frenando por completo la circulación en nuestras piernas. Eso termina provocando la famosa hinchazón de pies y tobillos. Los coágulos obstaculizan de inmediato el flujo de sangre hacia el corazón y conducen a la aparición de la hinchazón de pies y tobillos. Y aunque esto a menudo puede ocurrir solo a un lado del cuerpo, muchas veces va acompañado de dolor, sensibilidad, una sensación de calor, enrojecimiento o incluso fiebre. Si esto es algo que le está sucediendo y que está sufriendo, le sugiero vaya al médico de emergencia. No espere. No queremos que ese coágulo de sangre viaje a otra parte de su cuerpo, especialmente a sus pulmones, donde puede ocasionar una embolia pulmonar. Así que tenga mucho cuidado. Y para evitar que eso suceda, es muy bueno mantenerse activo, hacer ejercicio, evitar tomar hormonas o cualquier otro medicamento que pueda desencadenar la formación de coágulos sanguíneos. Y no se olviden de ir al canal de este video compartiendo con sus medicinas y enfermeras para que estén enterados del tema. Si tienen alguna duda o pregunta, dejen su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesiten suplementos de calidad para su enfermedad o una consulta online, visite drlandivar.com. Y aquí mismo les sugiero a estos otros videos relacionados con el tema, encontrarán información valiosa que puede ayudar a prevenir una enfermedad grave en el futuro. Gracias por asistir y nos vemos pronto.